Yo lo que veo y siento es que de cara al luto de este pueblo, de cara al dolor, de cara a un criminal que está asesinando a este pueblo, que está mandando a reprimir, que está mandando a secuestrar, a desaparecer, de cara a más de 100.000 exiliados que hay, desplazados a la fuerza por Daniel Ortega, es una burla, esta es una bofetada para la democracia y las aspiraciones de libertad que tiene este pueblo. No podemos permitir que aquí se abra una tercera vía porque entonces sería una burla para el Me Duele Respirar de Alvarito Conrado, sería una burla para aquellos gritos desgarradores y el llanto de la mamá de Marcelo Mayorga, el joven de la tiradora de Masaya, sería una burla para los estudiantes, sería una burla para todo el pueblo en general. Lejos de estar atomizándonos deberíamos de buscar cómo nutrir la coalición nacional y robustecerla y fortalecerla. Aquí nosotros necesitamos comenzar a hacer actividades fuertes de calle de cara a obligar a Ortega a hacer una verdadera reforma electoral seria, pero atomizándonos así no vamos a lograr nada. Yo creo que estas personas que están buscando cómo atomizar a la oposición no están pensando como patria, no están pensando como Nicaragua, sino que por sus intereses personales y eso no lo aprueba el pueblo. Bueno, pero que el movimiento campesino también anda formando su agrupación. Pero yo estoy seguro que el movimiento campesino está más con Nicaragua que por atomizar a la oposición. Yo te aseguro que el movimiento campesino este 25 de febrero, cuando se relance la coalición nacional, va a formar parte de la coalición. No me cabe duda que piensan más como patria que como divisores. Yo hago una invitación a que todos robustezcan, vamos a robustecer la coalición nacional y no dividirla. Bueno, se le ha dado un voto de confianza a la UNAC, al igual que a la alianza, pero todavía siguen en dedos. Como que les hace falta más beligerancia en este sentido. Bueno, acordémonos... El tiempo los está premiando y ellos... Sí, acordémonos que estamos luchando contra una dictadura feroz que te ataca, que te asedia, que te reprime, que te dispara y que tienen impunidad para matar. Miremos lo que pasó con Eliseo Núñez, ahorita le dispararon a tratando de organizar a la oposición, pero no podemos nosotros adjudicar a que estamos siendo lentos, porque acuérdate que estamos enfrentando a un régimen que tiene una estirpe criminal, sanguinaria, es un estado saqueador, están defendiendo sus intereses a punto de válido. Para una lucha siempre hay costos que se pagan, por tanto no debe ser causa para que nos alarmemos. Tampoco nos hemos ido para atrás, nosotros seguimos organizando y el hecho que le hayan disparado a Eliseo y que nos persigan y que en Somoto esté la represión en vivo y que en el fondo del norte nos estén asesinando, pero mira dónde estamos y aquí estamos dispuestos a seguir organizando. Si hay que entregar la vida, la sangre o lo que sea, pues estamos dispuestos a hacerlo, pero no a dividirnos en terceras vías. Juntos podemos, juntos somos un volcán, divididos no vamos a hacer nada y tendremos a Ortega para siempre. ¿Qué le hacía a los estudiantes? ¿De los estudiantes también ha habido cierta diversidad de opiniones últimamente? Bueno, yo creo que lo principal aquí es votar a Ortega y el llamado que le hago a los estudiantes es que ellos son el relevo generacional, son el motor de una nación, son quienes empujan el desarrollo, el crecimiento de una nación. Yo creo que debemos unirnos todos, yo creo que debemos estar juntitos todos como en abril, ¿verdad? Para recobrar el espíritu de abril, por favor hermano, hagámoslo por Nicaragua, no lo hagamos por intereses personales ni nada de eso. Yo tengo mucha fe en los estudiantes, en los campesinos, en los obreros y en todos los nicaragüenses que tenemos sed de libertad. Bueno, hay algunas opiniones encontradas, incluso que han generado debates, el hecho de cómo se presenta la UNAC y la alianza, la UNAC expresa que tiene más de 90 organizaciones. Hay algunos partidos que dicen que la UNAC debe ser una sola organización, ¿verdad? Y no pretender que a la hora de tomar una decisión sean 90 votos, porque en todo caso dicen algunos partidos. Nosotros también tenemos 153 municipios. Bueno, yo creo que la organización es la base para tomar la respuesta a eso, la organización en los 153 municipios. Miren, sintámonos cómodos en donde estemos. Si yo me siento bien en la alianza cívica, ahí voy a estar. Si usted se siente bien en la UNAC, ahí va a estar. Si usted está con el M19, también es decir, yo lo felicito. Pero todos unámonos en la coalición nacional, que es el equivalente a la unión nacional opositora y es la que va a derrotar a Ortega, porque Ortega no tiene nada que ofrecerle a Nicaragua más que plomo, palo, garrote y eso no lo vamos a seguir permitiendo. Este pueblo es noble y valiente y Ortega se va. ¡Gracias!